Este tío está aquí encerrado 100% Ey, men Ey Se la pelaba, eh Me fue del ansia, me fue del ansia, me fue del ansia ¿Qué hago yo? Dispara otra vez, cabrón Me era pelado Hijo de tu puta madre Me cago en todos tus putos muertos, cabrón Me cago en todos tus putos muertos Mira, ahora sube otra vez a campear con el Vol Y te voy a robar todos los putos Vol que tenga Hay que intentar pillarle el timing cuando esté disparando para subir A tu puta casa Has reciclado el AK Has reciclado el AK, hermano ¡Tócate la polla! ¿Por qué hace eso? Porque se ha quedado sin bala No tenía ni una sola bala Y ahora ha dicho, pues, la reciclo Porque se ha quedado sin bala ¡Gracias! Venga, baja Baja de tu puta base ¿Qué pasa? Que coméis polla, ¿no? Si no estáis en un tejado, ¿qué pasa? Que coméis polla, ¿no? Ah Ya me parecía a mí ¿Ahora qué? Una semana sin bajar del tejado, ¿no? Os han quitado dos armas Cuidado No bajéis en una semana O sea, que os quiten otra ¿Quién me ha disparado? Del otro lado ¿Bo цве? Bien 은 Esquipo Esquipo Lo Ba Más rápido la próxima vez, crack Más rápido la próxima vez, crack Más rápido la próxima vez, crack Más rápido Soy basura, tío Soy puta basura, hermano Aprender a jugar Cinco contra uno, hermano Me coméis la polla Me coméis la polla Cinco contra uno, loco Me coméis la puta polla Basura Qué gente más mala, tío Subiros al tejado otra vez, hombre Subiros al puto tejado, loco A ver si podéis hacer algo Venga al puto tejado O queréis traerme más armas You guys, you must feel so humilleted By a solo player Five versus one Shit So sad for you You can suck my fucking dick You piece of shit, motherfucker Come, come, come with rockets I'm gonna kill all of you But come now I don't wanna wait Come right now No nos han reideado, gente No sé cómo, no sé cómo, ¿eh? No sé cómo nos hemos escapado de esta La verdad, porque Los vecinos esos de al lado Entre que los humillamos Me reí de ellos Y me caguen todos sus muertos No sé cómo no han venido a mi casa A reidearme También te digo La casa no es tontería Ahora mismo, ¿eh? La casa ahora mismo Son fácil Cuatro, cinco Son cinco puertas de garaje Por tres cohetes cada una Quince cohetes Y luego creo que son cuatro puertas De chapa Entonces serán, yo que sé Unos veinte cohetes a lo mejor Por puertas Y si van por paredes Pues será Creo que es una pared de metal Y una de HQ Así que es más o menos lo mismo Un poco más Son veinticuatro cohetes Creo, cosa así Pero está bien La casa está bien O sea, el que venga a reidearme Sabe que tiene que gastar ahí Y bueno, yo soy un puto tieso Se van a llevar un puñado de semi Porque yo azufre Azufre O lo robo O no sé de dónde lo saco Porque yo farmearlo poco Vamos, queso Puh, casi, eh Casi llegabas, eh Tontito Casi llegabas Buenas tardes Señorita Dios Con oír tus mochas Nos da igual el 4K No puede ser Oír tus mochas 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 ¡Ah! ¡Samba de lobo! Oh, un ladrillos Siempre dejo el Prima Miestreamer favorito de Rust Es un placer verte y disfrutar de tus direños Una polla Gracias Una polla Una polla Una polla Actores Ya, todos actores, siempre Actores por todos lados ¡Cállate! Chavales, tenemos que hacer cuatro satchels ¡Ya! ¡Ya! Mira, con mi horno Mejor horno, ves horno Claro que sí Toma, aguento la calva Mira, mira, mira Toma, te pongo el flequillo ¿Qué pasa? Llegas al Tiel 3 Para hacer los satchels Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Dónde puedo mandar mi seguro para ser actor? De antemano Muchas gracias Uh, baby Uh, está todo abierto Está todo abierto Menudo raideo gratuito Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Comida Para mi caballo Que gusto Que gusto Tanta pólvora gratis Nueva casa Oh No había visto ese cofre No había visto ese cofre, gente Fallo mío Madre mía Qué raideo gratuito más, profe Y ya no había visto eso, así que casi está bien MarkPDOI